Cuéntame, ¿cómo se llama el negocio? Asado de chéle ¿Cómo sorrió la historia? De una gran deuda que tenía en el banco Vaya, ¿qué hacer? Saco los videos Tengo deuda y le tengo que pagar Para pagar deuda ¿Y cuáles son los servicios que ofrece usted? 70, 100 ¿De qué? Cerdo, pollo, mixto, mixto Cerdo, pollo, mixto, 100 ¿Cómo se llama el negocio? Asado de chéle Perfecto, perfecto ¿Cuál es el gran atractivo de su negocio? Tener paciencia El amor El amor Amor al cliente Servirle hasta lo que pueda Muchas gracias